Así es, muy buenas tardes, nos encontramos en el Centro Cultural de San Antonio donde hace instantes acaba de finalizar una charla de sexualidad que estuvo a cargo por parte de la matrona de Espacio Migal, por parte de la Municipalidad de San Antonio quien dio cuenta de distintos aspectos que son bien relevantes para todos estos alumnos de distintos establecimientos educacionales de San Antonio. Hablamos de la matrona y de la especialista Alejandra Lealquen con quien vamos a conversar y con quien vamos a tener también mayores antecedentes al respecto de esta charla. Si nos puedes comentar también esta importante actividad que también fue muy lúdica para los niños quienes también adquirieron mayores conocimientos en una importante edad. Sí, muchas gracias. En realidad nuestro objetivo del programa, del Espacio Migable, somos dos personas. Yo soy la matrona del programa y además está Claudio, que es nuestro psicólogo. Todo esto es marcado en lo que es promoción y prevención de embarazo adolescente y enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo viste la reacción de los niños? ¿Interactuaron mucho? Sí. ¿Me da la sensación que fue bien positivo? Sí, yo había tenido la suerte de participar el año pasado también de esta actividad. Karina, que es la encargada del Departamento de Educación, me dijo que en realidad quería que volviéramos a plantearlo de nuevo este año. Siempre la reacción de ellos es muy buena porque, bueno, a mí preferentemente me encanta trabajar con adolescentes porque creo que es la única herramienta que tenemos para poder controlar este tipo de foco y este tipo de enfermedades que en realidad invaden un poco a nuestra sociedad. Además se generó un ambiente en el cual los niños también se pudieron desenvolver y pudieron hacer sus consultas que también son muy necesarias. Sí, en realidad, bueno, esa es la idea. Los monólogos en realidad nunca han servido de mucho. Las inquietudes de los adolescentes son demasiadas y en realidad uno tiene que ser un aporte. Y ellos son los que a uno le entregan las herramientas en realidad. Bueno, el llamado a los niños que no pudieron, no tuvieron la suerte de estar en esta charla, ¿cómo pueden también resolver algunas de sus inquietudes? ¿Cómo se pueden acercar? Nosotros, bueno, además de la consulta como tal, que lo hacemos todos los días jueves en el consultorio de Bellavista, ahí estamos posados como centro de asistencia, está todos los jueves de las 5 de la tarde a las 9 de la noche, por un horario preferencial para que ellos puedan acudir. Pero además nosotros vamos a los colegios y esto es un llamado también a los colegios de la provincia que abran sus puertas para que nosotros podamos, porque las charlas son gratuitas, solamente constamos de tiempo para que ellos puedan acceder a que nosotros podamos ir y ellos tengan acceso a esta información. Para finalizar, ¿cuál sería el llamado a los jóvenes, a los niños de San Antonio que están comenzando su actividad sexual? Respetarse, cuidarse, las medidas de prevención tienen que ver más que nada con el autocuidado y no solamente el uso de preservativos, sino que además de la información. Utilizar la información como les dije a ellos es poder y el poder hay que utilizarlo de la mejor manera. Muchísimas gracias. De nada. Bien, ahí está parte de las declaraciones de la protagonista de esta actividad que se desarrolló, como ya lo decíamos, acá en el Centro Cultural de San Antonio que contó con casi 200 alumnos de distintos establecimientos educacionales de la comuna de San Antonio. ¿A cuánto teníamos para informar? Regresamos a los estudios. Muy buenas tardes.